mis queridos residentes espero que lo estén pasando sensacional una vez más aquí estoy con ustedes yo soy Rodrigo Moreno y el día de hoy estoy bien contento de que con nosotros está Luis Garfias este hombre que es enfermero, nutriólogo atleta ha ganado una infinidad de premios bueno, es un estuche de monerías, ¿cómo te encuentras amigo? hola, ¿qué tal a todos? muy bien, muy bien aquí con un gusto en saludarlos y estar aquí con ustedes poder compartir un poquito de mi persona de lo que hemos venido trabajando y poder motivar que esa es la gran importancia que ir radio en todo lo que hago poder motivar e inspirar a jóvenes y a gente que tiene algún sueño y que quiera lograrlo entonces, un gustazo poder estar aquí con ustedes qué maravilla muy bien oye Luis, pues mira antes de entrar en materia sí qué honor tenerte por acá porque para quien no lo sabe Luis ha ganado una cantidad de premios y reconocimientos como es el la Copa Zeus ¿no? sí esto por bodybuilding es físico-culturismo ¿verdad? así es así Mr. Morelos Mr. Unicornio bueno una cantidad impresionante de premios pero cuéntanos un poquito más de cómo comienza todo esto para ti creo yo que va por ahí de la salud del lado de la salud pero ¿por qué no? me arrebatas estas palabras y mejor tú nos explicas cómo empezó todo para ti claro que sí pues fíjate que más que nada siempre he tenido el sueño del deporte anteriormente me gustaba muchísimo lo que era el fútbol pero más sin embargo desde niño podría decirlo así siempre me llamaron la atención las películas de Arnold Schwarzenegger de estos personajes que pues la verdad te inspiran Jean-Claude Van Damme todos estos tipos de personajes que pues los veías atléticos musculosos que pues eran una inspiración desde joven pues yo decía ah pues yo cuando quiero estar grande pues quiero estar así ¿no? y de ahí empezó pues el gusto por querer entrenar y pues desarrollar una masa muscular ¿más o menos a qué edad Luis? ¿a qué edad dijiste ya le voy a empezar a dar porque ya estuvo bueno de los Hot Wheels? vamos a empezar a cargar pesas ¿qué onda? pues más o menos empecé como por ahí de los 16 años empecé afortunadamente tengo un hermano mayor que trabajaba en los gimnasios dando clases de zumba y todo esto y pues me invitaba ¿no? y aprovechaba a mí no me gustaba mucho la zumba la verdad entonces este aprovechaba para poder entrenar y hacer pesas entonces desde ahí le empecé a agarrar un gusto al gimnasio desde esa edad más sin embargo pues ya viéndolo de una manera profesional como un atleta ya dedicado y haciendo las cosas pues más más de manera profesional pues empezó como por ahí de los 24 años ok ¿a qué te refieres cuando me dices hacerlo de una forma más profesional? ¿qué habías estudiado hasta entonces? ¿cuáles eran tus planes a tus 24 años? pues había terminado mi carrera como enfermero ok más sin embargo tenía una ideología que pues obviamente cuando desconoces del tema ignoras pues piensas que el hacer deporte te permite llevar una alimentación libre ¿no? de decir pues como lo que sea ¿por qué? porque lo estoy quemando lo estoy haciendo ¿no? entonces no me limitaba y no tenía un programa integral precisamente con ciertos objetivos a alcanzar a cierta a cierto tiempo y pues este no veía los resultados que quería ¿no? porque pues obviamente entraba ahí el proceso de la nutrición que desconocía totalmente e ignoraba ¿no? yo decía pues ¿y cómo? pues ya con eso está súper bien ¿no? y me hacía mis dos tres comidas al día no hacía una distribución de ahora que ya tengo la carrera de licenciado de nutrición pues que distribuir los macronutrimentos las proteínas los lípidos en qué momento reducir las calorías aumentarlas todo este conjunto de cosas tan importantes que te van a dar los resultados a ver me imagino a un Luis que va todo el día al gym pero al salir se chuta dos pizzas y una torta cubana se iba por ahí ¿verdad? por ahí iba exactamente era de los que se despertaban y pues lo primero que te tomabas era un licuado ¿no? y decías ya está mi desayuno claro ok entonces pues no realmente cambia totalmente tu tipo y estilo de vida que traes arraigado de años ¿sabes? porque pues inicias con un tipo de alimentación que te inculca a tus papás y que de ahí sigues ¿no? y sigues y sigues y sigues hasta que llega un punto donde te dicen hey ¿quieres esto? por ahí no va ese tipo de alimentación que tú traías de niño no te va a ayudar para eso entonces es muy difícil hacer ese cambio ya que pues como te lo digo son hábitos y los hábitos no se cambian de la noche a la mañana oye si estás estás este con con esta idea o sea sabes que México es uno de los principales países que padece de obesidad sí así es como una enfermedad entonces ¿qué tanto crees que sea a raíz de estos malos hábitos que nos han inculcado generaciones anteriores? qué buena pregunta me haces y fíjate que me gustaría enfatizar en eso sin duda alguna considero que la nutrición debería ser implementada desde la educación básica ¿sabes? porque pues los niños tienen su propio criterio y a veces nos enseñan ellos a nosotros en la actualidad las cosas nuevas que se están implementando y nosotros nos sacamos de onda ¿no? entonces el que ellos implementen la nutrición y lleguen y te digan a casa oye papá esto que estamos comiendo está mal nos vamos a volver diabéticos hipertensos puede que te caiga el 20 y digas oye México me está dando la pauta para hacer un cambio y qué bueno ¿no? porque a lo mejor intentamos como te lo repetí a cambiar hábitos de la gente ya adulta es muy difícil que los cambien y dicen y tienen un lema que dicen de algo me he de morir ¿no? entonces pues no es la idea entonces si podemos atacar desde ese punto donde se va adquiriendo el conocimiento y donde se va adquiriendo su camino entonces sería lo más ideal entonces siento que ahí está careciendo la educación básica en la nutrición no se le está dando la importancia que tendría que tener y el impacto que tendría que tener pues a nivel sociedad claro incluso hablando de esta implicación o implementación de la idea de de algo me ha de morir decías y aparte pues al final yo soy ese yo soy ese que provee y que paga la comida que te comes ¿no? así que aquí se come esto y te callas no somos restaurantes de estas ideas ¿cómo hay verdad? y cómo seguramente llegan contigo cientos de pacientes porque si no lo saben Luis tienes ya un montón de pacientes a los que coachean en la ambientación y entrenamiento ¿verdad? sí así es gracias a Dios pues el equipo va aumentando tengo diferentes pacientes de la República Mexicana y del extranjero afortunadamente entonces pues hoy en día las redes sociales el Whatsapp todo esto que nos facilita pues la comunicación es lo que nos hace permitir llegar a más gente y poder brindarles este tipo de de ayuda sobre todo y guía porque si realmente cuando me llegan pues si llegan con un conocimiento pues del cual pues es como yo cuando iba empezando ¿no? realmente desconocemos el proceso y hay que atacar en ese momento y fíjate que me agrada muchísimo hace un rato te mencionaba que hay gente adulta pues que no cambia y me ha sorprendido que hay gente adulta que ya llegamos pues a cierta edad y nos preocupa ¿no? nuestra salud nos preocupa el vernos el sentirnos bien y pues este cambian radicalmente su estilo de vida y me han dado unos resultados tan impactantes que digo wow yo pensé que que a lo mejor iba a a decir no solo es lo mío pero este no aquí están entonces dime una cosa esto quiere decir que una persona de 16 años puede lograr el físico de sus sueños pero también una persona de 70 años de 70 años yo creo que una persona de 70 años podría lograr un estilo de vida funcionable ¿no? que el cual podría no necesitar de una tercera persona el moverse el realizar ciertas actividades que a lo mejor ya con la edad nos van impidiendo ese proceso podría lograrlo la persona de 70 años hay factores que pues si ya son inevitables que ya no podemos retroceder como los procesos hormonales los procesos de recuperación entran muchísimos factores aquí entonces a lo mejor no de 70 años pero si podríamos ayudarlo a mantener un estilo de vida más funcional si se puede más sin embargo a lo mejor yo no te voy a decir ni lo voy a engañar ni vender humo de decir oye te voy a poner super musculoso y lo que no hiciste a lo mejor de joven lo vas a hacer ahorita claro entiendo tampoco se trata de engañar pero si te puedo decir que una persona de 45 o 50 años se puede ver muy bien y te lo digo porque tengo un asesorado de Colima que la verdad mis respetos del señor cambió totalmente su físico y se volvió y se apasionó de este deporte que es el físico culturismo no lo hace como físico culturista sin embargo va al gimnasio lleva una dieta rigurosa como si literal fuera a competir busca ganar más masa muscular busca verse mejor entonces se puede y te lo digo porque mucha gente se me acerca de esa edad y me dice oye este aún puedo claro claro oye y dime esto también se te acercan mujeres con este objetivo si fíjate que si bastantes chicas hoy en día se podría decir que el fitness es para todos y ya no está como la tendencia como antes que era los hombres hacemos pesas y las mujeres se van al zumba ahora vemos los gimnasios repletos de mujeres entrenando súper duro y cuando las ves hasta entrenar a veces hasta más duro que un hombre dices wow es súper y aplaudes su esfuerzo y para que veas que pues obviamente y se ven súper bien porque existe el mito de que dicen oye es que te ves como hombre para nada existe una cierta diferencia hormonal que no nos va a permitir llegar más allá de un estatus físico a diferencia de un hombre entonces para nada sin miedo tengan las mujeres créanme que no se van a ver masculinas se van a ver muy bien maravilloso me encanta que aclares esto porque creo que es muchas veces el miedo principal de muchas mujeres al empezar a hacer levantamiento de pesas este tipo de de construcción de nutrición oye vamos a hablar un poquito acerca de de estos premios que has tenido porque me resulta muy muy interesante que nos cuentes cómo sentiste cuando cuando participaste en el México Super Show ay el México Super Show fíjate que es uno de mis eventos pues más más importantes por así llamarlo la meta hoy en la actualidad pues es volvernos profesionales en la liga de la MPC que ya hablamos la liga extranjera la que te lleva al al mundial por así decirlo que es el Mister Olimpia entonces pues es un proceso en el cual pues lleva muchísimo trabajo y al haber llegado a esa a esa a ese evento y poder participar pese al resultado nos vamos muy satisfactorios porque pues obviamente nos 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 centra en nuestra realidad y nos pone a pensar en el mucho trabajo que tenemos que realizar para lograr esa meta más sin embargo es un muy un evento de muy buen nivel porque llegan pacientes pacientes perdón atletas del extranjero de diferentes partes de la república que ya llevan años en esto entonces ya ya codearte con ese tipo de atletas pues es muy inspirador y te lleva a querer dar más de lo que ya estás dando me explico entonces me siento muy contento de participar en este tipo de eventos y los resultados no han sido los que hemos querido de estar en en el primer lugar pero más sin embargo ahí nos vamos acercando créeme que este deporte es de picar piedra picar piedra picar piedra hasta que llegue algún punto donde tengas esa condición física y digan wow ganaste porque no hay otro igual y no dudo que las personas que han ganado llevan todo este proceso porque así es nadie puede saltarse este proceso de la noche a la mañana a menos que tengas una genética genética prodigiosa y que tu primer evento llegues y hagas feo entonces seguramente alguna vez en la vida como personas como las que mencionas el famosísimo Arnold exactamente y eso habría que ver su biografía pero es un proceso normal es un proceso natural creo que entender esto desde el amor para pero desde el amor propio porque siento que muchas personas cuando empiezan a hacer este tipo de deportes se ven incluso hasta frustradas ¿no? ¿qué opinas? Sí es un deporte que te demanda mucha mucha constancia mucha disciplina mucha motivación y cuando no hay la motivación entra a la disciplina eres una persona normal no eres una persona que te dediques 100% a ser atleta entonces tienes que lidiar con trabajo familia tu dieta entonces el ser super disciplinado el cansancio y demás que en el si no amas este deporte realmente vas a terminar desertando o decir esto no es para mí porque si se requiere de mucho sacrificio para lograr esta condición y para lograr llegar al objetivo y la meta estipulada va a haber muchas desviaciones y tentaciones que te van a poder hacer irte a un lado pero si tú tienes bien arraigado a tu meta créeme que ahí va a estar entonces qué maravilla muy bien oye bueno Luis por favor qué le podrías decir como consejo a estos chavos que andan por ahí de los 15 16 a 18 años que ya traen en la mente el decir algún día algún día voy a tener este cuerpo de mis sueños algún día voy a lograr competir estar ahí arriba y dar lo mejor de mí cuál sería tu mejor consejo para ellos pues mi mejor consejo es que que crean en sí mismo esa es la la clave fundamental creer en ti mismo trabajar muy duro muy muy duro y que se dejen guiar por las personas adecuadas sobre todo por un profesional hoy en la actualidad hay mucha gente que pues por cuestiones de querer generar dinero pues dicen saber y no tienen los conocimientos básicos en la materia de salud para que lleves a una persona de la manera adecuada para que no se vaya a lesionar entonces que se que se guíen por alguien que sea profesional y que tenga los resultados que tú estás buscando porque si no los tiene y nada más te dejas llevar por porque es tu amigo o cosas así pues obviamente puede causarte algún daño entonces primero creer en ti ser súper disciplinado y asesorarte con alguien las cosas y trabajar muy duro las cosas si haces esas tres cuatro van a llegar por sí solas en su tiempo ser muy pacientes esto es de tiempo no se crea un cuerpo un físico en uno dos años o sea si los cambios son radicales temporales de cada tres meses cada cinco cada año te vas a ver diferente más sin embargo cuando ya vemos un atleta profesional y vemos su comparativa de cuando empezó normalmente a la actualidad tiene entre diez años realizando esto y dices wow yo quiero este físico de diez años pero estás dispuesto a trabajar diez años yo te podría decir que ahorita llevo siete años trabajando en esto entonces estoy a tres de decir bueno ya estoy casi en lo que ellos tendrían que estar y hoy en día puedo decirte que ha valido la pena ha valido la pena cada esfuerzo cada sacrificio cada este cada lágrima porque si a veces te salen lágrimas de tanto trabajo de tanto estrés de tanta frustración y pues si me dijeran que lo vuelvo a hacer lo volvería a hacer y hasta más joven empezar diez veces de más joven que maravilla oye Luis ¿cómo te encuentra la gente que te quiere seguir en tus redes sociales? si me encuentran como arroba garfiasfit oficial en instagram y en facebook arroba garfiasfit y en tiktok igual como arroba garfiasfit muy bien pues muchísimas gracias por tu tiempo por estos consejos por compartirnos el día de hoy un poquito acerca de ti y pues ya lo saben señoras y señores nunca es tarde y sigan sus sueños como nos dice Luis crean en ustedes mismos y bueno pues vamos a darle para adelante muchísimas gracias Luis fue un gustazo tenerte por acá muchísimas gracias a ti Rodrigo un placer haber estado con todos ustedes y poderles compartir un poco de mi experiencia aquí los estaré viendo nos vemos hasta la próxima vale hasta luego chau chau